Dios le bendiga a mis hermanos, yo le voy a ir a buscar la banca colombia, le saluda a su hermano Pedro Palomaya, aquí compartiendo la palabra del Señor. Hoy lo hacemos en el libro de Job, capítulo 10, verso 2, que dice, no me condenes, hazme entender, gloria a Cristo Jesús. Mis hermanos, el único que nos entiende a nosotros es Dios. Lo terrible es que cuando predicamos la palabra del Señor, la gente empieza a condenarnos, la gente empieza a criticarnos. Hablar más de nosotros. Y ahí es cuando le decimos, no me condenes, porque la gente lo condena a uno porque no conoce lo que uno conoce. La gente cree que es que uno está en una religión. No, cuando yo tomé la decisión de servir al Señor, tomé la decisión porque me entendí, comprendí que Dios es real, que Dios es vivo. Por gloria a Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos pretendemos? Que la gente no se entienda. Mire, mi hermanos, cuando tomábamos, cuando nos emborrachábamos, cuando esto y aquello, ¡uy! Qué chévere que era, que era Pedro, Pablo. O qué chévere que era José o María, bueno, como te crees. Y ahora que nos volvimos cristianos, que no tomamos, que no alteramos, que no hacemos lo malo, entonces nos critican, nos quitan el saludo, el gloria del nombre del Señor. Pero yo le quiero decir, mi hermano y mi amigo, que a mí eso ni me va ni me viene. Yo sé que las amistades de muchas personas son amistades pasajeras. Pero el único amigo, el que no me va a abandonar, el que siempre me va a proteger y me va a sacar adelante es Dios. Entonces, a él es el que tengo que seguirle, a él es el que tengo que obedecerle, a él es el que tengo que hacer su voluntad. Lo demás, es lo de menos, gloria de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, si en su familia no lo quieren, si en su casa no lo quieren, no, no se preocupe. Entrángale esa dificultad al Señor y Dios ahorrará a su debido tiempo. Pero dígale a la gente, oiga, no me condenen porque soy cristiano. Entiéndame, gloria de Cristo Jesús. Y dirán, mis hermanos, que grandes cosas Dios va a hacer, va a hacer con su vida. Y Dios va a hacer cosas con aquellos que hoy en día no lo entienden. Por lo del Señor, para mí es un placer estar con ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Por favor, suscríbanse a este canal. Y mañana nos vemos nuevamente con un video mucho mejor que este. Dios les bendiga y les guarde. 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 Gracias.